¡Suscríbete al canal! 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 Matrónicos raros, pero las calabazas Están muy buenas, la verdad Muy buenas en este restaurante, si se preocupa en la decoración Muy genial, la verdad Felicidades, mira, es Mickey Mouse Están aquí, está Mickey Mouse, no manches Lo desmembraron al perro, no manches A ver, aguanta, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué onda? ¿Son pastillas? ¿Qué rayos? Son pastillas No manches ¿Estos son monitores o qué onda? Ah, ni siquiera esto tiene música de fondo Creo que le voy a poner yo una música de fondo ¡Ah! ¡Espera! Se fue La que estaba aquí, ¿quién era eso? Holy shit, holy shit, no manches, no manches, no manches, no manches ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Ay, no me digas Ah, tú moriste, ah, qué divertido La verdad, se les ha sido divertido asustar a los empleados, eh A ver, vamos a ver a extras Me da tentación ir a extras Ah, esos son los animatrónicos ¡Hala! Que la basa, no manches ¡Hala, máquina! ¡Hala! Ah, sí me dio miedo ¿Qué onda con los animatrónicos? Están muy geniales, la verdad Ah, mira Noche 6 Ay, qué tal si le damos a la noche 6 ¡Ah! Le di a la noche 6 Ok ¿Se puede ir a la noche 6 sin Sin simplemente pasar las primeras? ¿Qué onda con eso? Ok, noche 6 ¡Rápido! Debe estar supremo el asunto aquí No supe que eran estas cosas Entonces, vamos a ver ¡Hala, máquina! ¿Qué fue eso? ¡Estoy tomando esto! ¡Hala, máquina! ¡No! ¡Entra! ¡Hala! ¡No manches! Ok ¡No manches! ¡Va a hacer caca! ¡La noche 10! ¡Imposible! ¡Ah! Ok Solo estoy haciendo pruebas No, ni, ni O sea, ni de broma Me voy a pasar esta noche What's up, man? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos, amiguitos? Vengo a la noche 6 Noche 7 Noche 70 No sé, la neta ya Ya no me importa Ah, ¿qué onda? ¡Hola, máquina! ¿Qué onda? Ok, ya estoy muerto La neta Sí, ya estoy muerto Ah, sí Me puede matar ¿Jason? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si ni siquiera es viernes 10 ¡Ese! ¡Aguanta! Hola Eh, este Buenos días Vengo a dejar mi carta de renuncia Porque la verdad Este trabajo no me está gustando Aquí está la cabeza de Mickey Mouse desmembrada Y yo, la verdad Me da mucho miedo, ¿saben? Eh, solo vine a revisar Que, pues, reciban con seguridad Mi carta de renuncia La verdad Ya estoy harto Ah, mira Bueno, si insisten Me voy a agarrar estas pastillitas Están muy ricas Ñam, 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 ñam Ñam, ñam, ñam No sé para qué carajos sean Pero, bueno Espero me reciban Mi carta de renuncia La verdad Espero que sí Mira, no me estés mirando así No me estés mirando Ya desapareciste Y tú también Ya desapareciste Caral Ay, ahora tú No es viernes 13 Te puedes largar de una vez Voy a comer mis pastillitas Ya, bueno Ya me voy Adiós Se cuiden mucho Aquí ya dejo la carta de renuncia Adiós Ya me voy Adiós Adiós Ay, no manches Me da mucho miedo esta tipa Pero bueno Voy a regresar Porque la verdad Necesito un poquito de dinero Entonces voy a quedarme unos segundos Y ya me voy Para completar el pago ¿Ok? Para completar el pago Nada más ¿Ok? Este, vengo sin cámara Porque se me acaba de apagar Me acabo de fijar Que ya me quedé sin pila Carajo Aquí está la mimi No manches Mira nada más Holy shit Ahí desapareció No manches Ya vale caca Ya vale caca Espera Mira, mira Ahí estás Te desapareciste Ya te vi Ya te vi No te desaparezcas Ya van a venir por mi verdad Gracias No, pues gracias Neta, gracias No sé que raise hay que hacer La verdad Pero bueno Ah, no Pues gracias O sea, gracias Ah Gracias De verdad En serio Me encanta que me asusten en la cara Ahora sí, ya me voy Cuídense mucho Bye 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 Bye